Muy buenos días, distinguida ciudadanía de Puerto López. Este programa tiene como tema el rol, la responsabilidad o la labor de los padres. La paternidad y maternidad son facultades que la naturaleza ha investido al ser humano, a las personas. Pero también esta facultad también se la dio a los animales. Pero hablando netamente de las personas, el cuerpo humano es tan maravilloso que escucha el llamado a su debido tiempo y tiene la necesidad de la procreación. Esta necesidad es tan variada en ciertos o en ciertas personas en cierto tiempo, dependiendo también de la biología y de la contextura del ser humano, la contextura del hombre y de la mujer. Es por ello que hay compromisos, a veces muy temprano, en otras ya prolongado en edad. Pero al final, el ser humano, el hombre y la mujer, todos sentimos, escuchamos el llamado de la naturaleza, el llamado a la paternidad y a la maternidad. Y es que la procreación es un mandato bíblico, cuando dice la Sagrada Escritura, sean fructíferos, háganse mucho, llenen la tierra y sojúzguenla. Eso desde el principio de la humanidad. Se le dio el mandato al ser humano, al hombre y a la mujer, a que sean fructíferos. Entonces, dentro de nosotros, la divinidad ha puesto la necesidad, el don de la procreación, el don de la maternidad, de la paternidad. Entonces, esto, la paternidad, es un mandato y un don y sobre todo una gran responsabilidad. Dentro de todo ser humano, hombre o mujer, existe la necesidad de amar y ser amado. Y cuando encontramos algún chico, alguna chica simpática que nos guste, decimos, me siento enamorado, estoy enamorado. Y es que psicológicamente, interiormente, ese sentimiento de enamorarse es solo un reflejo, una emoción, una ilusión, que empieza así, con el deseo, con el gusto. Pero lo fundamental es que encierra el llamado de la procreación. El sentirse enamorado, ah, estoy enamorado, me gustó. Pero eso es algo, podemos decir, secundario. Lo principal es que ya estamos sintiendo el llamado de la naturaleza a la procreación. A ser padres o madres. Y concluimos que no nacemos padre o no nacemos madre. Nos hacemos padre, nos hacemos madres. Donde se despierta la ternura, la negación y el sacrificio. Esta fascinante aventura de la paternidad y la maternidad empieza con el acto de amarse. Se siembra la semilla de la vida. Alguien preguntaba cuando somos niños, oiga, ¿de dónde vienen los bebés? Tenemos diferentes maneras de explicar. Entonces, la más común es que se siembre la semilla dentro del vientre de la madre, ¿sí? Y nueve meses permanece allí la etapa del embarazo. Y luego de los nueve meses, la etapa de la niñez y de la juventud. Es decir, el padre o la madre tiene ocupada media vida, y si no decir más, en ser padre o en ser madre. Los nueve meses de embarazo no solo es trabajo de la madre, también incluye al padre. Pruebas médicas han visto que el niño o el feto materno ya siente las caricias, escucha los sonidos. Si tú te pones junto a tu esposa embarazada con la guitarra o con una música suave, empieza como a latir. Y eso tenemos de experiencia ya los padres, ¿no? Entonces, la tristeza que siente la madre también sentirá el niño. El trabajo de padre o madre no empieza cuando el niño nace, empieza cuando se engendra el niño. A veces nosotros tomamos la relación sexual como un acto de satisfacción de la vida, pero no es así. Es el acto de sembrar la semilla de la vida, y se lo hace con pasión. Por eso la raza humana nunca se extinguirá del planeta, porque nos hacemos con pasión. Desde el momento que somos engendrados, se nos engendra con pasión, con amor, con cariño. Por eso somos como somos, lindos, guapos. Bueno, luego empieza el parto. De ahí en adelante, la niñez. Qué responsabilidad los primeros días del niño en el mundo, cuando hay que despertarse por las noches, que hay que cambiarle los pañales, que la teta, el biberón, que la cuna, que hay un sinnúmero de acciones. El niño cumple un año, dos años, que hay que llevarlo al centro infantil, o como quien dice, al kinder, a la escuelita. Y después viene esa etapa de los seis años, ocho años, doce años del niño. Toda una vida de él. Algo que se le enseña ahí está. Y muchas veces, en esa etapa de la vida, los padres fallamos. Porque peleamos, los padres y las madres, bueno, peleamos frente a ellos. Les dejamos ver programas que ellos no entienden, donde se pelean, donde el papá, donde el... Bueno, tantas cosas, ¿no? No entienden. No le damos su lugar, su habitación. Por eso la ley, a través de la Asamblea, ha creado una ley especial para los niños. El Código de la Niñez y Adolescencia, donde tienen derecho a un nombre, a un apellido, a una nacionalidad. Tienen derecho a jugar, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a alimentarse, a tener su espacio. Decíamos en programas anteriores que es preocupante que en muchos hogares no hay una infraestructura adecuada y el papá y la mamá, irresponsablemente, ya tienen tres niños, cuatro niños, cinco niños y todos duermen en una sola camita. Eso es una gran irresponsabilidad. El niño debe tener su cuarto, el niño debe tener su camita, su colchoncito, donde guardar su ropa, donde tener sus libros. Sí. Así se hace la paternidad y maternidad responsable. Pasó de la escuela al colegio. Quizás algo mucho peor. El niño, el joven ya sería el adolescente, adolescente de 12 a 16 años. Y después, como joven, de 18 adelante, hay que llevarlo a la universidad. Oiga, señor, la paternidad y maternidad es algo durísimo, de gran responsabilidad, porque se está criando al nuevo ciudadano, que puede ser el nuevo gobernante. O lo que sea que sea, el niño, el joven, el adulto, ya en etapa adulta. Y todo depende de ti, padre o madre. Digo, lamentablemente, de jóvenes nos enamoramos, nos unimos, nos comprometemos o nos casamos. Bueno, bien, felicitaciones para los que están casados. Los que no, hay que seguir para dar ese paso importante. Lamentablemente, lamentablemente, decíamos, no hay escuela para padres. Ah, se casó el jovencito, ¿y cuántos años tiene? 16, con una chica de 14 años, que saben de criar un hijo. Ah, es que van aprendiendo, por eso es que salen malas cosas, pues. Yo no voy a hacer un pastel cuando no sé cómo hacerlo, voy a aventurar, a veces aventuramos. Y las consecuencias son, jovencitos de 16, 17 años, en la correccional, con droga, que esto, que este otro. Entonces, no sabemos ser padres. Por favor, los jóvenes, las señoritas, sí, nos llega el llamado de la naturaleza. Hay que hacerle caso, pero primero, prepárate. ¿Para qué? Para que cuando vengan tus hijos, sepas qué ofrecerles. Ellos tienen todo el derecho de gozar de la vida, de tener una casa, su cuartito, de tener esperanza en estudiar, sabiendo que sus padres son unos profesionales o tienen un buen trabajito, porque se han preparado ellos. Y para ustedes, que ya están, o ya estamos en esa etapa, dos niños, tres niños, felicitaciones. Hay que empujar duro ese barco, para que esos niños sean, a veces, lo que nosotros anhelamos algún día ser, y no fuimos. Tenemos esa gran responsabilidad de criar a ese artista, a ese gobernante, a ese chet, a lo que sea que sea tu hijo. Descúbrele esas cualidades, juega con él, reza con él, sírvete en la mesa con él o con ella. Qué lindo tener una niñita, un niñito, es un don de Dios, quiere, lo dedícale tiempo. A veces los padres se van al trabajo y no vienen hasta las nueve de la noche, el niño ya está durmiendo. ¿Y mi papá? ¿Y mi mamá? Por favor. Si de lunes a viernes lo dedica al trabajo, el sábado o el domingo, dedícalo a él. Ándate en una hamaca a la playa, a una silla, y conversa con él, juega con él en la playa. Pélale la naranja, enséñale a pelar la naranja. Son cositas sencillas, que eso él no se va a olvidar. Muchas gracias.